Estimados costarricenses, uno de nuestros compromisos primordiales desde antes de llegar al gobierno fue fortalecer la sostenibilidad y equidad en la Caja Costarricense de Seguro Social. Desde el inicio de la administración, la instrucción precisa del presidente Luis Guillermo Solís Rivera a los miembros del gabinete fue la de mejorar la institución en todo el territorio nacional y el compromiso se materializa con acciones. Las listas de espera quirúrgica que tanto preocupan a nuestras familias disminuyeron de 623 días en el 2012 a 251 días promedio en agosto del 2016. Para eso se aumentó la atención de 37.000 pacientes en el 2014 a 56.000 en el 2015. Por su parte, las cirugías mayores ambulatorias aumentaron a más de 47.000 en el 2015, es decir, 14.000 más que las del 2014. También aumentó la atención de mamografías y cateterismos. El compromiso se materializa con la decisión de fortalecer el primer nivel de atención con la conformación de 34 evais y el incremento en construir y equipar sus sedes. Solo entre enero y marzo del presente año se entregaron 11 nuevas sedes. Se fortaleció cuando el gobierno tomó la decisión de pagar una deuda histórica mediante un novedoso préstamo con el Banco Mundial por 420 millones de dólares. Con estos recursos, la caja puede seguir reduciendo listas de espera, aumentar cirugías, garantizar la continuidad de la atención de las enfermedades crónicas y construir más infraestructura de salud. Esto se refleja ya para beneficio de la población en un ambicioso portafolio de proyectos por desarrollar entre los años 2017 y 2021. Con una inversión de casi 842 mil millones de colones, es el más grande aprobado en la historia nacional. Este plan incorpora la construcción de hospitales en todo el país. El Hospital Max Peralta de Cartago. El Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas. El Hospital Manuel Mora de Golfito. El Hospital William Allen de Turrialba. La Torre Este del Hospital Calderón Guardia. Las obras del Hospital San Juan de Dios. El reforzamiento del Hospital de Guapiles y la nueva sede del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos. El plan que impulsa la caja incluye las nuevas áreas de salud de San Isidro de Heredia, Santa Bárbara, Santa Cruz y Naranjo, entre 27 que serán construidas, impactará prioridades actuales como la detección temprana del cáncer, trastornos mentales, enfermedades crónicas. Asimismo, fortalecerá las clínicas del dolor y cuidados paliativos, atenderá las enfermedades cardiovasculares, se reforzará la reunión natal, se mejorará la atención a la población adulta mayor y el Programa Nacional de Desarrollo de Territorios Indígenas. Estamos orgullosos con los 75 años de la seguridad social. La caja cambió para siempre el rostro a la patria. Antes del nacimiento de esta benemérita institución, el jornal de un trabajador en promedio era de dos colones al día. En tanto, la consulta con uno de los pocos médicos que había llegaba a seis colones. Recogemos el legado de Rafael Ángel Calderón Guardia, Víctor Manuel Sanabria Martínez, Manuel Mora Barberde y todos quienes han fortalecido a la caja en 75 años. Estamos cumpliendo el compromiso del gobierno de dejar bases seguras y concretas para que la Caja de Seguro Social avance hacia su centenario, robustecida, sana y pujante para el bien de Costa Rica.